Hola, buenas noches queridos amigos, estamos comenzando Mentiras Verdaderas en esta jornada de día, miércoles. He pensado todo el día que jueves venía aquí pensando que la pauta era el jueves, pero no, es el mismísimo miércoles o viércoles para algunos más desordenados. Bienvenidos y bienvenidas desde ya a nuestro programa. Partiremos conversando con mujeres, con mujeres que tienen opinión con respecto al tema que nosotros planteemos en nuestra mesa. Damos la bienvenida entonces a la cartera política en nuestro Mentiras Verdaderas. Están junto a nosotros, Tati Pena. ¿Cómo estás querida Tati? Qué lindo le queda ese pañuelo. Qué bonito, ¿no? Porque si no era muy oscuro todo entonces. ¿Va a cantar algún tango con ese look que trajo hoy día? Le falta el puro, el sombrero. Alejandra Matus también está presente en nuestra Mentiras Verdaderas en esta cartera política. Alejandra, gusto tenerte en nuestro programa. Y viene corriendo Margarita Hanke que estaba en Vigilantes y viene ahí justamente Margarita. Aplausos también para ella. Y nos trajo el laptop. No, no alcancé. ¿Se tiñó el pelo? ¿Se tiñó el pelo? Lo oscureció un poco. Lo oscureció, ¿ves? Se da cuenta, ¿no? Que hay hombres que nos damos cuenta de esas cosas. Sí, fíjate. Vamos a partir con nuestra sección donde las mujeres se toman la palabra. Esto lo inventamos nosotros. Es una idea que tenemos de unas tarjetas que nosotros tenemos y que dan ciertos contenidos y ciertas temáticas. Fue un despliegue de creatividad enorme. Tati Pena argumenta que esto ella lo ocupó en algún momento. La envidia tiene diversos rivetes. Entonces, vamos con el primer tema que dice... Ah, ya, ya lo muestro. Amorto terapéutico. El debate valórico del momento en Chile. Siempre hay que leerlo con esa voz. Quiero comenzar con ustedes y es un orgullo poder tocar este tema con ustedes porque yo siento que desde la perspectiva política y muchas veces social, se suele transformar en un tema científico, en un tema, valga la redundancia, muy político, pero se pregunta poco a la mujer que finalmente es la protagonista en este tipo de temáticas. Quiero comenzar contigo, Margarita. ¿Cuál es tu visión sobre lo que pasa en el aborto terapéutico y específicamente, por ejemplo, con lo que plantea Michelle Bachelet en esos tres casos? Mira, si lo que pasa es que yo tengo una tesis y en el fondo se la atribuyo a Mahmoud Alewi, que es un ideólogo fantástico. Este tema lo tira, lo tira para distraer y yo siento que fue así. O sea, dijo, distraigámonos del debate duro, que es la reforma tributaria, y la derecha enganchó al tiro. Enganchó. Yo le dije a la UDI, le dije a la UDI, ustedes no pueden... Porque este proyecto lo anuncia en una cuenta pública y en las cuentas públicas, ¿qué es lo que hace un presidente? Da cuenta de lo que ha hecho para atrás. Tú me dices 100 días, bueno, pero ella hizo una serie de promesas, 50, que tiene que dar cuenta si las cumplió o no. Y anuncia esto, que va al segundo semestre. El segundo semestre debiera la derecha enganchar en este debate y hablar con los expertos. Pero llevan una semana y ya estamos hablando de la objeción de conciencia. Entonces, claro, tú me dices, si es un tema de mujer, yo creo que esto hay que dilatarlo, discutirlo después, con la calma que amerita, porque en este momento está todo el mundo iracundo, la reforma tributaria, se mezclan temas, y finalmente queda en nada. A raíz de lo que tú misma decías de lo iracundo, quiero por favor leer algunas declaraciones que tienen diversas emociones, también incluidas Ignacio Sánchez, rector de la Pontificia Universidad Católica, esgrimió estas declaraciones, me gusta decir, los periodistas siempre decimos eso, esgrimió estas declaraciones. Aunque la ley lo mande... Ya, vamos, voy a leer de la caja, ayúdenme porque no veo nada. Aunque la ley lo mande, no vamos a aplicar aborto en el hospital clínico. La ley lo mande a Sánchez, extensamente en hora 20 hoy día. ¿Qué le parece a usted esta declaración tan típena? Yo creo que si la católica no quiere, nos vamos todas a la Chile, pues ya, ¿qué? No hay tanto problema. Ahora, desde el punto de vista legal, ¿ellos pueden hacer eso? No, no sé, la margarita es la que sabe esas cosas porque... No, y la Alejandra también, no puede. Y no sé, ¿cómo está hablando él como director del hospital? Está hablando como rector de la... O sea, si esto llega a ser constitucional, él no tiene ningún derecho a decir, en mi hospital no se hacen abortos. Pero lo dijo... Si no, si un ministro de la Corte Suprema dijera, a mí me gusta, creo que valóricamente, hay que aplicar la pena de muerte, no, 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 creo que esto está por encima de la ley chinena y aplico la pena de muerte, no puede. No. La ley está por sobre las convicciones personales. ¿Y no llevamos personas de la católica si el hospital se niega? No, esa es la que es la grande. Yo creo que él se va a dar cuenta, va a haber un equipo jurídico que le va a decir, individualmente, cada médico en particular puede expresar una objeción de conciencia, entonces la clínica tiene que ver... Otro. Otro. Nombrar a otro médico. O como lo resuelve. Claro. Pero las objeciones de conciencia no son institucionales, son personales. Exactamente. Entonces pasa a ser de una objeción de conciencia a una imposición, porque esa es la objeción de conciencia del rector o del director. No puede él hablar por la conciencia de todos sus médicos. Ahora, más allá de la tesis de Margarita, que tiene mucho asidero, esto de que sea finalmente un voladero del uso desde el punto de vista político, desviemos la conversación de la reforma tributaria. Más allá de eso, ahora que el tema está instalado, y que siempre que se plantea genera una polémica y finalmente muchos dime y direte, y no se aterriza muchas veces lo que pasa con el aborto. Tati Pena, ya que está 2014 el tema en la agenda pública y también en la agenda política, ¿qué es lo que debiese pasar? ¿Qué es lo que se debiese aterrizar? Rato, la famosa frase que si los hombres se embarazaran, el aborto sería legal hace mucho tiempo. Ese es un tema. ¿Por qué? Porque tienen la tendencia los caballeros, muchos de ellos, anotó, a vernos como ena, como un recipiente de la semilla. ¿Me entienden? Y las mujeres tenemos un cuerpo que nos pertenece y debemos poder decidir qué hacemos con nuestro cuerpo, elegir el momento para ser madres también. Y a propósito de otro tema, a propósito de la violación, la Bea y el Pato Muñoz entrevistaban en la 20 a una mujer de las presas políticas que fueron violentadas sexualmente. Si una de esas mujeres hubiera quedado embarazada. Bueno, pasó yo creo, ¿no? Bueno, yo quiero poner, a propósito de que pones el tema, que no estaríamos en esta discusión si no hubiera sido Merino, el año 89, el que introdujo esta norma. Y en la Armada, precisamente, en un caso que lo conozco porque lo acabo de publicar en el The Clinic, la Armada torturó a una mujer embarazada hasta hacerle perder la guagua, a Ideo, o Bayreuter. Entre otras mujeres que perdieron, le hicieron una autopsia con un corvo en vida y le hicieron perder la guagua porque era la hija de un comunista, decían ellos, ¿no? Entonces, ese doble estándar, a mí me parece que... Sí, me violenta. ...que es bien brutal. O sea, ¿de qué vida, digamos... ¿De dónde nace este convencimiento de Merino y su propia institución en la que practica o practicó, en este caso bien concreto, estas torturas que hoy día, precisamente, llegaron a condena, no porque la Armada puso este caso a disposición de la justicia, sino porque un ciudadano cualquiera, violentado por esta información, puso una querella. Aprovecho de rendirle un homenaje a ese ciudadano que se llama don Vicente Barzana. Muy bien. ¿Sabes qué me pasa con él? ¿Qué? Yo lo miro siempre en términos de qué vamos a sacar de esto. Y la posición de la Tati es tremendamente libertaria y no va a pegar todavía. No, con nada. Va a ir para allá, en otros países se practica, pero el que las mujeres seamos dueñas del cuerpo, siempre va a haber el argumento de que llevamos una vida ajena. Dejamos de ser dueñas de nuestro cuerpo en la medida que llevamos este embrión que luego es un feto y una persona. Y este otro discurso, claro, dicen, no, que es añejo, que eso ya, nosotros no somos Merino, etc., somos la nueva mayoría y estamos gobernando. Entonces, yo lo que discuto, por ejemplo, la otra vez con estos niños que fueron a protestar afuera de la moneda, era que me decían, no hay ningún tratado de embriología que diga que la vida no parte en el momento de la concepción. Discutamos que entendemos por vida. Porque si es por vida que todas las células, en el fondo, y algunos tipos de la católica se tiraron en contra de mí, y se los digo de nuevo, se los digo de nuevo. O sea, toda célula en este minuto es potencialidad de vida, no solamente el que se va a convertir en un embrión. Porque con la técnica de la clonación, yo puedo convertir cualquier célula en vida. Discutamos que es vida. Discutamos, por lo demás, dijimos discutir del aborto terapéutico, o sea, es una tontera, eso está despenalizado, lo pueden practicar los doctores. Es el tema de la violación. Y ahí es donde yo les digo a los hombres, y por qué insisto en que este es un tema de mujeres, porque la madre, cuando queda embarazada, la mujer que queda embarazada, sabe perfectamente qué hacer con la vida que lleva adentro. Te cambia todo. Te cambia la hormona, te cambia el sentimiento, te cambia todo. La vida te cambia. Claro. Entonces, tú, no hay nadie mejor capacitado en ese minuto que la mujer para decidir qué hace, si es inviable el feto, si en el fondo quiere vivir con este hijo, que es un violador, etc. Ahora, eso es dentro del plano de las tres propuestas que plantea el gobierno. Sin embargo, yo le pongo en otro caso, porque se suele vincular también casi inconscientemente el aborto a casi un periodo de convulsión adolescente, quedé embarazada cuando no quería. Pero ¿qué pasa si lo cambiamos? ¿Qué pasa si una mujer de 30 años, por ejemplo, queda embarazada y no quiere, no quiere ser madre en ese momento, no quiere ser madre de nuevo, no sé, y decide abortar? En otros países, las mujeres van a abortar si no quieren ser madre en ese minuto. ¿Quedando embarazada producto de violación o no? Claro, lo que pasa es que en Chile la discusión está bien, estamos hablando de la línea base, ni siquiera estamos hablando, este no es un debate sobre el aborto. No, sobre el aborto. Estamos hablando sobre una línea base que es una línea base que se reconoce en la mayoría de los países que son los casos extremos donde casi nadie discute que una mujer violada, que por razones médicas ya ni siquiera valórica. Entonces estamos en esa discusión como bien primitiva, encuentro yo. Ahora, la discusión de verdad sobre el aborto no la hemos tenido y por supuesto que no están dadas las condiciones políticas para tenerlo, pero esa es la conversación que debiéramos tener, que es la que estás planteando tú y tú en el sentido de que es la mujer dueña de su cuerpo y de decidir cuándo quiere ser madre y cuándo puede ser madre. El aborto es una decisión súper difícil y dolorosa para una mujer. Nadie hace una línea base. Nadie, nadie, nadie. Se transforma en una escuela doméstica. Claro, no son proyectos para decir eh, celebremos el aborto. Es para que la mujer pueda tomar esa decisión. Nadie está obligando tampoco a un católico. No se quiere hacer el aborto, no le parece que está... Hay otras opciones, tómelas. Pero ¿por qué le va a imponer a esa mujer frente a esa decisión difícil que otro sabe lo que tiene que hacer? Ese es el tema de fondo. O sea, y no discutimos el otro día porque tú dices ya, ¿qué vas a ver un adolescente? Discutimos el otro día, yo no. El mismo aquí. Adolescentes que se negaban cuando se acercaba el cura y ya no le decían no quiero abortar, que soy padre. Entonces la familia la presionaba igual. No quiero abortar. Es que vas a ser madre soltera. No quiero abortar, quiero tener mi guagua. Entonces si ya en ese tiempo había la mentalidad de que la mujer decidía, algo te está diciendo de que la mujer tiene el criterio. Y es justamente cuando tú validas el divorcio, por ejemplo, si el católico no se quiere divorciar, no se divorcia. Y el mundo no se acaba. Quiero invitarla a ver esta propaganda de la UDI, por favor, para que presten atención. El chiste lo hacemos. Que no desvíen tu atención. Me están usando para ocultar la reforma tributaria y a mí para ocultar la reforma educacional. ¿Qué les parece esto como idea de propaganda comunicacional, propaganda política? ¿Qué les parece? Un chiste. Yo cuando vi ese panfleto, ayer creo, no paré de reírme durante muchas horas. Está increíble. Increíble. Yo creo que la UDI siempre ha tenido este problema con la propaganda. Como que nunca la chuntan. No tienen finititos. No, no, no. Yo creo que va a reprobar a los publicistas de la UDI. Es como que... Chile los marcitas ya bien. Pecan de soberbia. El problema es que no escuchen. Pecan de soberbia. Se les dice hasta el cansancio. Fíjate que no es mala... A ver, si yo voy a emprender una estrategia comunicacional, no es malo decir, perfecto, no hablemos de la abortadora, hablemos de lo que nos preocupa y lo que estamos peleando. No hablemos de las reformas. Pero yo le decía a una concejal a UDI... Se me pasa a la raya, señor. Claro, le decía a una concejal a UDI, ustedes están diciendo no desvíen la atención y sin embargo salen a marchar, aparecen parlamentarios, hablan... Es que me dicen no nos podemos quedar callados con un tema valórico. Por supuesto que no, pero no ahora. Ahora ustedes están hablando de la reforma educacional y la reforma tributaria. ¿Por qué salen a defender el tema del aborto? Y mezclamos temas. Y se mezclan energías y la gente deja de entender. Entonces, ¿qué nos tiene que preocupar? Si no es fácil ordenar una agenda... Pero igual... Para yo creo que se puede caminar y mascar chicles. O sea, puede tener varias conversaciones... A mí me diga que me... ¿Por qué hay alguien que no está igual? Pero yo creo que se puede, Alejandra, pero no en Chile. No. Exacto. Bueno. O sea, piensa, por ejemplo, la situación actual. O sea, yo estoy de acuerdo contigo porque se debería, pero no creo que se pueda porque piensa que en Chile en este momento tenemos una agenda copada de cuatro temas y pareciera ser que ninguno va para ningún lado y les aseguro aquí en esta mesa que no se va a cerrar ninguno. No es verdad. No es así. No es verdad. ¿Por qué no? Porque el tema del aborto, por ejemplo, de penalización de aborto terapéutico, ahí se llama la cosa, no es aborto, no es legalización del aborto, ¿ya? De penalización del aborto terapéutico. Es un tema que está en las casas y eso es muy bueno. Muy bueno. Pero, perdón, hoy día tenemos a Girardi llamando a Guido, al senador, a la ministra, ¿cómo se llama esto? Jimena Rincón, exacto, diciéndole que deberán considerar su proyecto, pero fíjate que es curioso, el gobierno no manda proyectos, quiere hacer una especie de honores a los atributados, a los parlamentarios que firmaron una... Claro, pero el de Girardi, ¿sabés qué es lo que plantea? Y nuevamente mezclamos y metemos la objeción de conciencia, etcétera, el tema de la eugenesia. O sea, si el niñito viene con síndrome de Down, por ejemplo, es eliminable. Y la Rincón dice, no, no, espérate, no, que vamos a tratar de hablar el tema de Batilo. Entrevistaron al senador Girardi y a la CNN a las 8 de la noche. Y le planteaba a la Mónica Rincón justamente esto. Y lo que dice Girardi fue... Me llamó mi hermana. Y lo que dijo Girardi, a mí me pareció correcto lo que dijo. Yo puedo pensar individualmente en llevar el aborto, la despenalización un poco más allá. Pero estoy súper consciente de lo que plantea la Presidenta. Por lo tanto, cediendo parte de mi argumentación, yo vuelvo a lo que la Presidenta está proponiendo. Y respecto a mezclar los tres o cuatro proyectos que están ya, que existen, ¿por qué es malo? Porque reforma tributaria no lo entiende nadie. Reforma educacional, ni siquiera los estudiantes están contentos porque dicen que Seguiro está volando para cualquier lado. Y porque además me metes aborto y yo tengo que entender que el gobierno no manda un proyecto sino que los diputados que habían firmado un proyecto totalmente distinto ahora están dispuestos a poner no es más. No es totalmente distinto, ojo, no es totalmente distinto. A eliminar la eugenesia es que tiene un término maravilloso de perfido, en el fondo decirlo, viene, es una tara, lo llamo una tara mental o física. Pero él explicó que ese es el punto de vista propio, pero que sin embargo el proyecto presentado por los senadores socialistas o diputados que eran en esa época y los presentados por la democracia cristiana están ok y que la Comisión de Salud podría hacer una cosa común, una fusión. Esa es la palabra. Pero no les queda la sensación de que, yo soy pro que hayan cuatro temas o cinco o seis en la agenda política que se manejen socialmente, pero siempre y cuando la misma clase política nos esté dando ciertas señales de avances, avances concretos, este proyecto de ley fue enviado, este se aprobó, esto está en discusión, pero yo siento que se enmaraña en discusiones que van de un lado para allá, discusiones ideológicas. Pero por eso el gobierno no dijo que se iba a presentar el segundo semestre, no el primero. Ahora, en rigor, porque estamos hablando del aborto. En rigor, la despenalización del aborto terapéutico, el gobierno dijo, adelantó que se iba a presentar el segundo semestre. Y todo el debate y la concentración de energías que tu pensión ha venido por las declaraciones como ESATI, por las declaraciones de esta señora, saliendo del discurso del 21 año, de la universidad católica, es una energía en declaraciones, no ha habido energía en acciones, salvo la protesta de los niños estos todos que llegaron con sus poleras rojas. ¿Fue pelolais la protesta? Eso decían. Yo no vi nada. Yo vi las imágenes de jóvenes muy bien vestidos, no puedo decir que es pelolais ni nada, pero estaban, obviamente que hubo una producción ahí, las poleras estaban impresas, habían carteles impresos, una protesta muy bien producida desde ese punto de vista. Ahora, de ahí a eso de decir que son pelolais sería quizás... Pero a mí no me gustan los carteles, no puedo decir que es pelolais, no me gustan ni el flight, ni pelolais, todas esas categorías me parecen insultantes. Un dirigente de la alianza obviamente está diciendo y es el colmo que nos chaten de protesta pelolais, de ahí se dice el colmo de la vida. Probablemente hubo declaraciones de estos comentarios en Twitter, pero yo creo que ese no es el fondo del tema. A mí me parece súper válido que ellos planteen su punto de vista. Lo que no me parece válido es que se intente imponer ese punto de vista a toda la sociedad. Si en una sociedad democrática debiéramos poder discutir sin fanatismo todos los puntos de vista y de todos los temas, pero no es una discusión sobre verdades reveladas contra verdades reveladas. Ahora, estos temas que son los denominados valóricos siempre han tenido duros cuestionamientos. Sin embargo, siempre había antes una equiparidad en la Cámara y se llegaba a ciertas resoluciones mitimotas, por así decirlo, palabras así. Hoy en día es levemente diferente. Yo sé que sigue el sistema binominal, pero hay una mayoría parlamentaria. ¿Eso puede incidir en que estos temas valóricos finalmente tengan una solución que vaya para el gusto de algunos? Yo creo que lo que va a ser súper entretenido y ojalá el país completo se abocara a ver esas sesiones del Senado o del Parlamento. Van a estar las discusiones al aire y uno va a poder escuchar y entender... Yo soy la única tonta que le gusta la sesión. No, pero es que, Nati, es que es tan ridículo porque el que está en contra del aborto no lo vas a convencer que está a favor. Y el que está a favor no está en contra. Son temas valóricos que no se va a llegar a acuerdo. Pero tú sabes que no hay nadie a favor del aborto. Es la despenalización del aborto. Ya, pongámosle ya, pero dentro de su fuero interno dicen, no hay esto en contra del aborto porque considero la vida. A lo que voy es que son visiones tan radicales, lo valórico, que es imposible que lleguemos a una transacción. ¿Y cómo en otros países sí se ha logrado? ¿Por qué? ¿Qué pasó ahí? Son cargos culturales, lento. Y a mí lo que me pasa con Chile me desespera es que estamos justamente cuando dice la lejana con toda razón, dice, qué bueno que se discutan estos temas. Llevamos cuántos años, décadas hablando, qué bueno que se hablen estos temas porque no los hablamos nunca. No es cierto. Por eso. No los hablamos nunca. Entonces ahora hablemos. Los buenos todos al mismo tiempo. Súper concentrada en una elite. ¿Qué es el tema? En la elite. Son hombres. Además, tú ves, todos los debates son hombres hablando del aborto. Sacerdotes que no tienen idea o no debieran tener idea del tema. No debieran. No debieran. Tienen mucha experiencia. Nunca han conocido mujer en tener oídos. Supongamos que no la tienen. Claro. Hablando del tema y es primera vez, me parece a mí, que la conversación se ha abierto un poco más. Donde por primera vez estamos viendo por final los expertos en la materia, los expertos en salud y la salud. Dando estos temas y me parece súper bien que se ve. Súper. Y hablemos de la desigualdad y hablemos de la educación y la calidad y todo el mismo tiempo con Alejandra. Sí. Alejandra Matos, Margarita Hanke, Tati Pena. Ya nos vamos. Muchas gracias por haber conversado sobre esta temática del aborto y se ve preciosa. Se lo va a sacar. No, no, no se lo saque porque tiene que cantar un tango primero. Tati, muchas gracias Margarita Alejandra que estén muy bien. Temáticas que tienen que ser conversadas con mujeres y nosotros aquí lo hacemos factible en Mentiras Verdaderas. Muchas gracias. Que estén muy bien. Cambiamos el nombre de la cartera política. Ah, le vamos a cambiar el nombre? Sí, le ponemos. Cuando es de hombre no dicen billetera política. Propuestas. O sea, porque... Muy bien. Llega el momento de seguir avanzando en nuestro programa y llega el momento también de conversar con un número uno de nuestro país. Yo lo he reflexionado en muchas ocasiones. Pecamos de chaqueteros como nación. Estamos siempre hablando de no, pero es que Eliseo que chocó que no sé qué que Eliseo que se pegó un combo que se perdió. Eliseo es el número uno en la rama del automovilismo. Ha llegado a niveles insignes y está presente en nuestro Mentiras Verdaderas. Queremos hablar de todo eso. Una revisión por su vida. Eliseo Salazar, bienvenido a nuestro programa. Un gusto tenerte. ¿Me trajo souvenirs? Me traje souvenirs. Varios. A ver, cuéntame. Pero mire, antes le vamos a regalar este. Estamos corriendo, yo sé que iba a mostrar después que estamos corriendo en Aston Martin con el equipo Agunza, pero así que le voy a regalar un gorro firmado ahí en eBay después podemos sacarle una vez. Maravilloso. Y como usted, hacemos también solo race. Y como este es el programa número uno, le pusimos un winner en el programa número uno. Genial. ¿Y tú también? ¿Es para mí? Exactamente. Buenísimo, gracias. Y después lo regalamos para los productores y lo regalamos más barro. ¿Qué? Que el exterior era el tiro. No, para los productores no, no se han portado muy bien. Nos han portado bien. Francisco se ha portado pésimo. Y cuantas cosas también cascos de la época cuando ganamos en IndyCar, de lo que estamos corriendo ahora con Aston Martin Agunza. Mira la diferencia de cuando corríamos en la Fórmula 1. Era bastante más rudimentario el cuento con ese tipo de cascos. Para que veas un poquito cómo ha avanzado la tecnología. Oye, Liceo, vamos a hacer una revisión por todos estos cascos, por esa tecnología a la que tú haces mención. Veo los trofeos aquí. Sin embargo, quiero partir desde la reflexión que hacía yo al momento de presentarte, Liceo. ¿Tienes tú esa misma sensación? ¿Te da esa sensación de repente de que Chile es muy chaqueteiro, de que se quedan en cuestiones menores cuando estamos hablando de que tú corriste en la Fórmula 1 y que lograste cosas importantes en el automovilismo? Sí, no, mira, este año es un año bien especial porque cumplo 40 años de carrera. Tú no eres ni nacido y yo estaba corriendo en auto en Mini, en las Vizcachas. Entonces estamos celebrando lo que ha sido estar el único chileno en la Fórmula 1. Piensa que en la Fórmula 1 han corrido 700 y tantos pilotos en la historia. Estamos en el número 175 en cuanto a porcentaje de puntos por carrera. Nunca ha habido pilotos de Perú, de Ecuador, de Paraguay. Entonces ya es una hora de estar ahí. Salimos en el quinto, en el sexto lugar en carreras del campeonato mundial de Fórmula 1. Después indicar que es la competencia más rápida del mundo. Tercero de las 500 millas de Indianápolis. Hemos ganado carrera del campeonato mundial. Y eso la gente, yo lo veo, lo sabe cuando vas a distintas instancias. Pero creo que muchos de tus colegas, de lo que está pasando en la prensa, últimamente nosotros se buscan las cosas más sensacionalistas, lo que venden. He ganado, el otro día sacado la cuenta, 86 carreras, he salido campeón y vas a los programas de televisión y te hablan, ah, y los tres accidentes que hay que tener. Es como invitamos, ¿no es cierto, a nuestro amigo, que es bien amigo nuestro, a Carlos, y a Caceli, le preguntáis del penal, o sea, y no de los mil goles. Entonces está bien. Y uno de repente... ¿Pero eso qué te produce, Eliseo? ¿Hoy 2014? ¿Se te produce rabia, pena, frustración? No, pena, no, yo creo que la única persona que conoce o que más se critica es uno mismo. Entonces, yo sé mi debilidad y mi defecto y quién más que yo, imagínate, me hubiera gustado ser siete veces campeón mundial como Schumacher. por Schumacher, ahora está en otra, pero te quiero decir que lo importante es haberse jugado al máximo. Yo dediqué mi vida a esto, sangre, sudor y lágrimas, literalmente, puse todo, he sido el único que he llegado, entonces, de repente, tú decís, está bien ser un poquito condescendiente, no contestar, pero si es tan fácil y es tan choro, ¿por qué no había nadie más? Nunca nadie más ha corrado la fórmula. Pero no quiero ponerme en esa onda porque creo que es una minoría, creo que es una minoría, o sea, todos tenemos la cuenta de Twitter, el cuento, y al final, uno lamentablemente se deja influenciar por ese a lo mejor 5%, mientras que el 90% de los halagos es una tontera que cometemos, no lo tomas en cuenta, así que, no, pero sin lugar a dudas, yo creo que una de las frases clichés que, típicas cuando dices, ah no, a mí las críticas no me importan y tú estás ahí en el medio, lo sabes, yo creo que a todo no importa, a todo no importa, así que, parte del cuento. ¿Y cómo te lo tomaste en algún momento, Eliseo? Porque, por ejemplo, ya que nombraste a Carlitos Caselli, en algún momento Carlos Caselli estaba choreado, decía, aquí me voy a preguntar de nuevo del penal, y después hizo comerciales, riéndose del cuento, hoy en día, ¿cómo te lo tomas tú cuando te dicen, no, que el accidente que chocaste, que te perdiste, ¿te lo tomas con humor o te sigue generando ahí una piedra en el zapato? Mira, le pasa que cuando pasa el tiempo, cuando pasa demasiado tiempo, ya no es chistoso, ya, supongo, es lo que te digo, en todos los tipos de carreras que he corrido, bueno, Indianapolis, a 400 kilómetros por hora, clasificamos, de hecho tenemos la quinta vuelta más rápida de la historia a 374,600, y es una cosa inevitable que tarde o temprano le pagara la muralla o no, entonces hemos tenido tres accidentes en IndyCar y bueno, el último, ya no me acuerdo, imagina, no me acuerdo, yo cuando fue hace 12 años, y tú si vayas a un programa de televisión y por eso que hace dos años que no voy y estoy volviendo a la televisión con mentiras verdaderas, buenísimo, gracias, porque claro, bye, bye, entonces sí, y te acuerdas cosas que tú te debe pasar, la mente es tan sabia de que te selecciona, por lo menos en mi caso, te selecciona las cosas positivas, o sea, tú querés seguir adelante, querés pensar en cómo mejorar tu vida y no pensar en las cosas que no son agradables y cómo recuperarte, o sea, de la adversidad, en el fondo uno saca la lección de volver a pararte, pero no, mira, ahí está justo también una imagen de cuando ganamos en Silverstone, el circuito más antiguo del mundo, ahí levanté una mano nomás porque había visto el tarro que levantó las dos y terminó terminando las tres. Oye, Eliseo, hay un graffiti en uno de los baños. Tenía más pelo, viste, tenía pelo como tú, pero claro, más puro, viste. Oye, hay un graffiti en uno de los baños de la Fórmula 1 que está buenísimo y esto de que hay dos tipos de pilotos de la Fórmula 1, los que han conocido la muralla y los que no. Exactamente. Yo una vez la conocí y era más dura de lo que yo pensaba. ¿Sí? Porque ya mal atento, uno que no cancha nada porque no había estado arriba de un auto, nada, de repente uno ve unos tremendos conchazos y los compares salen parados y el auto se está quemando y tú decís, pero ¿cómo es esto? Claro, pero es que eso es súper bueno cuando, no, súper bueno, pero es mejor cuando el accidente es más aparatoso. ¿Por qué? Porque va a ir disipando energía. Los accidentes más críticos son, por ejemplo, el mismo accidente de Sena, si bien fue, no sé, una barra en la dirección que penetró el casco y lo mató, pero cuando tú ves un accidente aparatoso que el auto va disipando energía y el piloto va en una célula donde, en definitiva, afortunadamente, ojalá no le pase nada, mientras que cuando es un impacto más violento contra la muralla, de frente, y que parece que es menos aparatoso, esos generalmente son los peores. Así que, se ha avanzado mucho y lo que te mostraba en seguridad es el casco, por ejemplo, el negro, son fibras de carbono que han mejorado mucho, los chasis son de fibra de carbono versus que antes eran de duro aluminio, así como los aviones. Entonces, piensa desde Ayrton Senna el 94, el primero de mayo del 94, hace 20 años, no había ningún accidente fatal en la Fórmula 1 y cuando yo estaba en el 81, murieron dos, murió Gilles Villeneuve 100 metros adelante, después Ricardo Paletti al lado mío en el Gran Premio de Canadá, en la Largada, al año siguiente también. Entonces, era una época que, sabía lo que decían, que las carreras eran peligrosas y el sexo era seguro, ahora es al revés. Está claro. Entonces... Pero, Eliseo, tú me lo decís de una manera así súper coloquial, y murió ahí a 700 metros, 100 metros, qué sé yo, ¿revalorizaste en algún momento la vida o tomaste otra concepción de la muerte? Cuando estáis en Indycar, sí, porque en Indycar realmente se viaja muy rápido, vaya a 400 kilómetros por hora y también... ¿400 kilómetros por hora? Sí, piensa que clasifiqué la primera fila a 374,600, o sea, 375 de promedio, y clasifiqué la primera fila en 96 y en las 500 metros de Indycar se clasifica como dos semanas antes y el lunes siguiente después de la clasificación se mató el que hizo la poli, se mató el que hizo la poli y de repente tú, o sea, que está ahí en la primera fila, la Nelly, entonces, de repente pensáis si es algo que me va a pasar, pero uno, todos esos miedos hay que tenerlos antes, el que diga no, yo no siento miedo, no sé, o es mentira, de un androide, claro, pero yo tengo miedo antes de subirme al auto y después de subirme al auto pero cuando te ponía este casco uno que está como dentro de la oficina y se te olvida todo pero el tema es que sean riesgos controlados, ahora, todo cambia también a veces cuando cuando tienes un hijo, en el 2001 nació mi hijo y de repente empezáis a pensar porque ya no es uno mismo donde empieza a haber otro tenía otra responsabilidad claro, pero afortunadamente por todo el desarrollo de la tecnología del automovilismo la gracia que tiene yo vivo en este cuento 24-7 pero una de las grandes gracias que tiene es que ayuda a que la seguridad se traspase a los autos que tú manejabas y que maneja tu mamá y que maneja la gente en la calle y eso se ha visto en los últimos 20 años la seguridad ha aumentado mucho y ya los pilotos no mueren como antes ¿qué sentís, Elisito, cuando vayas a 400 kilómetros por hora? tú me dices que va ahí concentrado pero, no sé, me surge la duda no podís pensar en nada más en qué es lo que estáis metido en 400 kilómetros por hora claro, no, nada más porque mira, va avanzando a 120 metros por segundo entonces, la única fórmula de ralentar un poco la acción es mirar 150, 180 metros más adelante porque la reacción humana y hay algunos doctores que nos estarán viendo en una situación de adrenalina máximo no es menos de 3, 4 décimas entonces, en 3, 4 décimas ya viajaste 36, 48 metros si tú vas mirando inmediatamente a 40 metros pasa algo no tienes capacidad de reacción entonces, tienes que ir mirando 180 metros 200 metros más adelante para ralentar un poco la acción y la concentración es tal de que tú no podías hacer nada o sea, hoy día dentro del auto se producen 4,5 G laterales o sea, uno dobla y se te mueven todos los chinchulines por un lado y pasas a pesar 300 kilos en aumento de la curva entonces, la concentración es tal de que eso es como en las películas al jovencito viste y se le pasa la vía y piensa en la polola y cuando con esta la voy a dejar loca con esta curva la tengo loca no hay tiempo mental de hacer eso o sea, por ejemplo todos los cascos tienen conectados mira, acá tienen conectados para tomar agua entonces, tú en el volante tenías acá uno de los uno de los cositos dice drink y directamente aprietas y bueno y acá entra el líquido que sea ya sea un líquido isotónico o agua y está en la concentración de que eso casi lo podéis tomar solamente cuando hay bandera amarilla y cuando hay bandera amarilla es que hay como una pequeña neutralización porque el resto del tiempo va tan concentrado que es casi imposible que podáis hacer todo y además tomar agua por ejemplo siempre la gente pregunta qué pasa si tenés que ir al baño no podrías tener la capacidad de voy a parar aquí en la quinita de hacer este bichí y seguir haciendo todo el cuento oye Liceo en algún momento tú me decías yo siempre a esa velocidad de 400 kilómetros aproximados siempre estaba absolutamente concentrado ¿te pasó en alguna carrera en particular que tú recuerdes porque se te hizo difícil precisamente por eso porque tenías la mente en otro lado porque no podías estar con la mente pegada 180 metros más adelante? no, la verdad todos no sé que hemos tenido problemas más allá de la actividad que hacemos y en algún momento pero es lo que te decía cuando uno se pone esta cuestión en el casco te sentás en la oficina y se te olvida y es como la luz roja de la cámara contigo y en ese instante además tenés que estar tan concentrado de que no podrías dejar de hacerlo y como te decía antes la clave es la anticipación en la calle siempre le tratamos de decir hoy día hacemos un montón de charlas con la gente con los muchachos del Duoc y siempre le digo mira aprendan a mirar mucho más adelante porque no, no se trata de mirar a 180 metros pero la mayoría de los accidentes en la calle son por alcance como dicen nuestros amigos carabineros en la calle en 40 años no he chocado nunca porque si no vas a salir en el norte y vas a chocar en la calle así que tienes que cuidarme más que en la cuenta la portada de luna seguro los churritos que hacen chiste yo en 40 años pueden revisar de arica puntarena jamás en la vida he tocado un parachoque y muchos de los churritos que escriben seguro que chocan en la calle cada dos meses pero te han rayado la pintura me imagino pero no en el auto pero como decía entonces el cuento cuando uno va hay arriba tenés que ir tan concentrado que es imposible pensar en otra cosa y se te olvidan los problemas se te olvidan los problemas en ese instante oye Eliseo ¿te acuerdas la primera vez que ganaste algo importante que cruzaste la meta? acuerdas la primera vez no de esa casa viene después pero la primera vez que pasaste una meta y que viste la bandera ¿qué sentiste? no fue increíble fue bueno salí campeón en Argentina y fue además una etapa muy especial porque hemos sido el único campeón extranjero en la historia en Argentina que es una es un país súper tuerca digamos y ese de repente lo que te pasa cuando tú vas atrás de otros autos siempre estás acostumbrado cuando vas tercero hay cuarto y de repente tú quedas primero y ves el horizonte para adelante y cambia cambia todo todo pasa a ser distinto a lo que he visto antes entonces hay que ir aprendiendo eso y de repente incluso en las categorías menores se va aprendiendo y en Argentina aprendí entre comillas a ganar a ganar carreras a salir campeón y eso me sirvió después para las distintas categorías pasar a la Fórmula 3 europea la Fórmula 1 aurora que hemos visto algunas imágenes ahí y eventualmente la Fórmula 1 la Indy Car el automovilismo es tan variado de que tú tenés por ejemplo el tenis tenés pasto arcilla asfalto pero básicamente es lo mismo el automovilismo tiene tantas distintas variedades tenés Mónaco Fórmula 1 en las calles Indianápolis a 400 kilómetros por hora Le Mans 24 horas el Dakar que se corre tantos miles de kilómetros el campeonato mundial de rally y no hay ningún piloto ni siquiera que haya ganado en una u otra que haya competido en las 5 y eso tuvimos hace 2 años el orgullo de ser el primero en la historia de cualquier nacionalidad de correr en las 5 en las 5 grandes categorías así que ha sido por 40 años de sangre y sudor y lágrimas la pasión de mi vida y es un año bien especial en agosto del 74 fue así que en agosto este año ahí vamos a cumplir 40 años exactamente de carrera Eliseo quiero para las generaciones nuevas que nos están viendo para los cabros mostrar una de tus victorias la indicar para aquellos que quizás no han tenido nunca la oportunidad de verte correr pero ahí estamos viendo imágenes de ese momento y me gustaría que te transformaras prácticamente en un comentarista Eliseo en ese instante para relatarnos que pasaba por tu cabeza en ese instante claro mira ahí en estos sonóvalos donde se anda siempre a 300 y tantos kilómetros por hora es muy fácil tomar lo que se llama la succión aerodinámica del auto de adelante entonces cuando tú vas punteando hay que cuidarse mucho de que el auto de atrás no tome la succión porque de repente el agujero de aire que deja el auto adelante hace que el auto de atrás pase a ir 20 o 30 kilómetros más rápido así que vas cuidando vas tomando distintas trayectorias y esta carrera fue en Las Vegas fue la última del año del año 97 y fue bueno con la bandera de Chile en la punta del auto y sabes que el día siguiente jugaba Chile Perú por la clasificación del mundial del 98 que obviamente ganamos y nos clasificamos así que me acuerdo que esa vez había muchos periodistas chilenos nuestro gran Pedro Pablo no sé si conociste que siempre decía verde, verde, verde y fue como el anticipo de la clasificación al día siguiente ahí va ahí va girando a 350 kilómetros por hora en estos óvalos que tienen cierto ahí la ganaste bueno claro ahí no es buena si ha hecho ahí que buena oye además claro mira yo siempre digo que los los triunfos los triunfos personales son más importantes que los triunfos de la tele o sea este Maya que un triunfo de la tele era un triunfo porque había tenido un accidente me habían dicho que no podía volver a correr en nueve diez meses me recuperé en tres meses y volví a correr en la Indy casi fui en la primera fila y gané mira estaba un poco más jovencito pero es tu primer gan y primer para la Team Scandia ¿qué hizo la diferencia en esta rata? bueno creo que la preparación ya hemos estado preparados muy difíciles toda la temporada hemos estado testando antes estamos bien estamos bien trabajando con los chicos de Roush con los engines y todo el mundo se está muy enfocado he estado entrenando he estado entrenando he estado comiendo las cosas correctas y así no es nada que la preparación te quedaste la espalda se rompió el motor lo que pasa es que la gente también ve en las carreras de auto generalmente la mitad de los accidentes son por errores humanos pero muchas veces son por fallas técnicas esa vez se rompió el motor del auto cayó obviamente aceite en las ruedas y eso es inmanejable y le pegamos la muralla de cola y esa vez me rompí las vértebras así que tuve que estar con con un chaleco ahí un cuento largo y pues volví y ganar acá entonces esos triunfos personales son como te digo los que valen más porque uno a veces saca fuerzas que tú no sabías que tenías yo de repente dije el día que tengo un accidente no sé la casa me da más y se terminó todo pero de repente te aparecen fuerzas y eso es lo que yo trato de decirle a veces sobre todo hoy día a los muchachos jóvenes o sea que no se echen a morir que el esfuerzo sacrificio perseverancia es lo que hace ojalá hubiera una fórmula aprovechando un término de las carreras una fórmula del éxito pero la fórmula es seguir trabajando siempre porque es como tú guardando las proporciones tu cosa no es cierto empezaste de notero y pum y seguí ta 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 y te pasaron probablemente no es cierto adversidad y tuviste malos ratings pero hay que seguir siempre adelante y tarde o temprano yo creo que la suerte no existe yo creo que la suerte uno se la hace con ese esfuerzo ese sacrificio y esa perseverancia Eliseo quiero preguntarte Chile es un país futbolizado sin duda alguna aprendimos aquí el tenis pero hay muchos otros deportes donde tenemos deportistas para la redundancia muy exitosos pero no llegan a la primera plana de los diarios de la noticia tú sí lo hiciste en el automovilismo que era desconocido ¿por qué se generó ese fenómeno? me lo conteste inmediatamente después de esta pausa comercial estamos haciendo mentiras verdaderas noche de miércoles con Eliseo Salazar estamos de regreso conversando con el gran Eliseo Salazar en nuestras mentiras verdaderas y Eliseo siempre hacemos un arito para leer lo que pasa en las redes sociales en este caso en el twitter en arroba mentiras en la red nos lo cansamos de agradecer porque la gente participa muy activamente en nuestro programa y ¿sabes qué? pasó algo muy bonito porque acá nos tuitea arroba Ivo Pavlovich L gracias por recordar a mi padre él te consideraba un deportista del más alto nivel y gran amigo un abrazo para ti no me olvidas nunca del gran del gran Pedro arroba Gloria es bravo dice Eliseo Salazar está como quiere wow da gusto verlo impecable y simpático y muy estupendo arroba Gian Dorgo dice Eliseo debe creer en el pago de Chile típico chileno saludos es el mejor piloto de Chile arroba GCF1 Racing que es F1 Racing Racing para los chaqueteros Eliseo ganó tres fechas de la IMSA con la Ferrari y además la victoria en las Vegas en 1997 en la IndyCar acá hay un fanático acá hay uno que sabe ganamos este año en la Ferrari ganamos todas las carreras primero o segundo pero se acuerdan de los choques arroba Chamin1 dice mi respeto para un grande hay que ser machito para correr a 400 kilómetros por hora arroba E-Fidel sin más lo mejor del automovilismo chileno vibrantes carreras Indy y 500 millas todo Chile pendiente grande Eliseo y así hay muchos y me gustaría poder leerlos todos voy a leer uno más arroba hueón chaquitero se llama hubo Eliseo yo veía la carrera cuando corría en el Ferrari eso es como GT como gente muchas gracias a los chiquillos que nos escriben siempre y que están pendientes leíste lo bueno nomás siempre vemos lo bueno para una cuestión de autoestima a ver deja buscarte uno malo no 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 a ver deja buscarte uno malo ya que está ahí tan achorado no sabes que no ha llegado ninguno 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 no pero viste si le pasa que en las redes sociales y usted lo sabe compadre que ahí es re fácil escribir atrás del cuento es fácil manejar en el sillón pero una cosa era ahí a 400 es verdad es verdad pero mira aquí arroba Dencaflo que escribió recién dice grande maestro un grande en Fórmula 1 y de cara nos están poniendo comentarios malos así que hay un cariño tremendo te puedes ir a acostar tranquilo con la autoestima en alto oye antes de irnos a la pausa te dejé plantear esta pregunta Eliseo que Chile es un país futbolizado un compadre se va a jugar de 9 a Europa y de inmediato se transforma en un fenómeno social incluso antes acá en nuestro mismo campeonato pero es distinto puede haber un compadre una comadre muy buena en la grima y cuesta que llegue a las primeras planas de los medios de comunicación incluso a la misma televisión y ahí hacemos mea culpa a todos ¿por qué pasó contigo eso de que te transformaste de inmediato en un personaje pop dentro del país? yo creo que por varias cosas primero porque si bien entendía este es mi tema 24-7 el automovilismo es lejos el segundo deporte más popular del mundo en Estados Unidos después del fútbol americano en Europa después del fútbol 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 entonces creo que el deporte en sí yo no creo banal lo que a veces dicen algunos de tus colegas dicen no es que los necesarios tenemos fútbol porque es lo único que a la gente le gusta yo creo que a la gente cuando trajeron el auto el Red Bull acá en el parque forestal fueron 30 o 40 mil personas entonces eso te muestra claro cuando hay eventos organizados nosotros hacemos un encuentro del solo race y decimos vamos a hacer un solo race en el estacionamiento del parque del estadio monumental y tenemos que cerrar las inscripciones de tanta gente entonces yo creo que el automovilismo deportivo ya es un deporte muy popular segundo fue una etapa bien especial yo salí campeón argentino una etapa que estábamos a punto de la guerra entonces de repente me hice conocido por eso después bueno también estuve después de la Fórmula 1 en el cuento de la televisión ahí me creía Jean Philippi hacía el video loco entonces fue una conjunción de cosas que no fueron planificadas pero así se fue dando y creo que hizo en la época de las 500 mil de Napoli cuando transmitía a Pedro Pablo llegamos y tú sabéis de rating llegamos a marcar 32,6 puntos en una carrera de auto domingo en la mañana en 500 mil de Napoli entonces eso ayudó mucho bueno qué mejor para mí que te digo dar a conocer esto que ya es la pasión es la pasión de mi ¿qué sentiste Liceo cuando empezaste a llegar a esas primeras planas? mira así era así era cuando empecé hace 40 años ahí estaba ahí chasco uy ese auto ese auto era un mini claro el 8-14 el mini ese fue el primero que tuviste claro ahí pasamos ahí pasamos a la copa esa cuando salí campeón argentino pero el otro era un mini era un mini del 8-14 claro que fue el el primer auto que corrí hace justo 40 años te llovían mucho las minas de Liceo a mí me contaban a mí me contaban que iban promotor a las carreras me contaban amigos míos pero yo no no si tú ponías yo vivo sordo a eso tenés que estar trabajando concentrado viste gané una carrera de campeonato mundial en Japón y al día siguiente esa niña me enseñaron a comer sushi con palito sin palito no yo no sabía usar el palito yo voy a empezar a ver la foto pero la que vi justo antes era Piero Ferrari el hijo de Enzo Ferrari corrimos y aquí algunos de los fanáticos que escribieron recién en Twitter van a cachar corrimos en Fiorano el autódromo privado Ferrari la única escudería que tiene un circuito privado de Fórmula 1 entonces tú tenés que entrenar ahí y esa buena la super gran carrera ahí estamos en la primera fila de las 500 millas de Indianápolis tú sabes que es la carrera de mayor asistencia público o sea el evento deportivo de mayor asistencia público en el mundo no hay ningún deporte que reúna medio millón de personas en un lugar porque ahora claro el fútbol va a tener no sé el maracaná 120, 140 lo que sea pero acá en Indianápolis tú metís casi medio millón de personas así que ¿qué sentiste tú Liceo cuando empezaste precisamente a aparecer en las revistas cuando empezaste a aparecer no solamente ligado al deporte sino también como te lo repito porque creo que eso es el mejor calificativo dentro de la cultura pop de nuestro país claro bueno le pasa que eso pasó fundamentalmente en la época que empecé a salir con la Raquel y cuando ella era la que leía las noticias era la única mujer que leía las noticias ya era piloto estaba en la Fórmula 1 piensa lo que sería hoy día con las redes sociales estábamos en el quinto lugar en el sexto lugar de la Fórmula 1 entonces pasó eso y de repente era una época que no era la farándula como hoy pero sin lugar a dudas que entramos a revistas y a medios que ah la tenía ahí preparada tenemos de todos los aspectos de la vida yo dije va a ser un verdadero homenaje entonces eso por ejemplo una buena historia que yo siempre cuento de que fui cuatro o cinco días antes a hablar con los carabineros nos casamos en la iglesia de don Francisco a hablar con los carabineros de la calle había una comisaría y le digo si podían poner alguno de efectivo iban a ver no sé doscientas cuatrocientas personas bueno creo que fueron veinticinco mil creo que cerrar la lamea de la gente claro que se agolpó y no podíamos llegar en el auto entonces yo creo que fue como el inicio de no sé si de la farándula pero de de que personajes conocidos se casaran uno en chocho el periodista de espectáculo era muy incisivo se metía mucho más allá no 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 era completamente distinto en ese sentido era mucho más amigable y yo te digo claro no no me gusta tampoco cuando cuando la gente cuando alguno de los conocidos hoy día reclaman de eso a mi no me gusta ser conocido no me gusta hablar de mi vida privada si uno está en este juego el tuyo el mío yo creo que tenemos que estar expuestos a que se hable está bien que tenga un límite en ese tiempo era todo quizás demasiado demasiado blanco demasiado clarito pero hoy día a lo mejor estamos pasados para el otro lado y como la mayoría de las veces en la vida el término medio sería lo mejor pero no era ahora uno tratando de volver a esos años cuando estaba ni siquiera podemos hablar de frándula sino que se estaban dando algunos indicios de lo que podía pasar con un deportista una mujer del mundo del espectáculo uno si lo lleva al plano de hoy Eliseo ese matrimonio yo creo que fue el primero así masivo bien público en hoy día sería un matrimonio absolutamente auspiciado con un programa de televisión que te esté pagando unos buenos molacos por mostrar eso todas las marcas poniendo la comida al final no te vas con ninguno todo lo contrario te vas ganando con el matrimonio claro y eso en tu caso en particular fue así o no claro no fue así y a veces llega la sensación yo tanto no lo había mencionado que es lo que te dije antes con el cuento con los carabineros de que claro Friamo tendía uno a un restaurante que ya no existe así que lo vimos llamada la estancia entonces lo hacían un descuento y unas empresas nos regalaban por cada 12 gotillas de vino o dos o sea era claro era como una cosa de aprovechar ciertas ventajas pero en ningún caso ningún caso ni cobrar ni que saliera ni que saliera gratis así que deberíamos haber visto el futuro ahí unos años después como funcionaba la cosa para casarse después en esa época tú podías Eliseo por ejemplo salir con Raquel a la calle o era una cuestión demasiado masiva llegaba la gente no los dejaban estar en un restaurante no yo eso te digo te vuelvo a repetir yo creo que uno no puede no puede ponerse en esa posición ah yo estoy no voy a firmar autógrafos no voy a sacar fotos está bien que tiene un límite pero en general trato de hacerlo hasta el día de hoy no me molesta creo que es parte es parte del cuento y muchas veces uno ve no sé a niños chicos o gente o gente mayor que se acercan y están no sé ilusionados de conocerte entonces sería sería muy feo no hacerlo nunca te replanteaste eso de quizás decir no yo prefiero destinar toda mi fuerza a estar solamente en el deporte estoy saliendo demasiado o en el magazine no porque yo creo y ahí le diste la clave yo creo que cuando yo digo en 100 años de historia del automovilismo he sido el único chileno en la Fórmula 1 el único en la gente en Indianapolis el único en Le Mans etcétera tendría que ser muy pretencioso yo para decir ah no he sido el único con talento seguro que nadie otro con el mismo talento o más pero se tiene que dar una mezcla en que tengas el talento las condiciones naturales porque entre paréntesis dicen los médicos que es como un balance del oído medio o algo no se trata de ser el más loco sino es como no sé porque así como claro algunas particularidades que tenemos claro entonces pero aparte de esas condiciones naturales bueno tenés que poner la determinación lo que hablaba más esfuerzo, sacrificio pero también saber manejar todo el cuento del marketing a mí una de las críticas que la tomo como una la hago y dice ah a Eliseo le gusta el marketing por supuesto o sea el marketing es lo que te lleva a que puedas tener o sea cuando uno consigue un piso hoy día no sé esto es nuestro auspiciador Agunza que nos estaba patrocinando en Aston Martin si nosotros no saliéramos no estuviéramos contigo acá no saliéramos los diarios bueno a qué empresa le va a interesar auspiciarte si no tiene una retribución publicitaria entonces tienes que manejarte en todos los ámbitos y en ese sentido no te puede no gustar también que uno no quiere estar en la parándula va a estar en escándalo pero si vas a salir y vas a estar en revista y vas a estar en programas en programas importantes como en mentiras verdaderas es parte del juego es parte del juego y hay que así hacerlo y eso mucha gente no lo entiende así como en el fútbol se habla de plata está sobredimensionada por el momento lo hemos visto ahora también con el mundial que viene en Brasil tanto desde el punto de vista de la organización como los mismos sueldos de los futbolistas ¿tú ganaste buena plata en el automovilismo Eliseo o nunca llegó a ese nivel? sí lo que pasa es que mira de nuevo el tema de por qué no hay pilotos de estos países como te mencioné hemos sido el único chileno y por qué no hay peruanos bolivianos es porque a los grandes oficiadores imagínate hoy día no sé esto Red Bull o en el caso de Ferrari oficia del Banco Santander le interesa pilotos de mercado potenciales mucho más grandes que los nuestros entonces los que ganan plata en serio son los pilotos no sé los Schumacher alemanes hoy día Fernando Alonso Fetel esa es un poco la gracia de la Indycar la Indycar es la Fórmula 1 de Estados Unidos en la Fórmula 1 de Estados Unidos que es la Indycar ahí los premios eran grandes en plata si tú ganas las 500 millas por ejemplo que fue recién el domingo pasado son 2 millones y medio yo salí tercero y ganamos 500 mil dólares y por salir tuvimos siempre los 5 mil euros del campeonato y ganabas un millón y tanto o sea no eran 10, 20 millones pero eran millones de dólares que te permitían vivir bien un poco por el riesgo todo eso ha ido cambiando con los años y cada vez cada vez es más o sea es lo mismo probablemente hoy día Vidal, Sánchez ganan 10 veces más que lo que ganaba Iván o Sala y en el caso del automovilismo también también está pasando eso pero va a ser muy difícil ya te digo venir de estos países yo corrí y algunos de los más antiguos saben corrí para probé para el equipo de John Play de Specha que era un equipo de cigarrillos el Lotus quien en ese tiempo era como si hoy día fuera Red Bull hice el mejor tiempo pero eligieron a un inglés a Nigel Mansell porque acá vendían dos puchos al año versus lo que vendían en Inglaterra entonces hay todo un cuento comercial de que va a ser muy difícil en ese sentido los muchachos del fútbol que la disfruten porque es mucho más fácil para ellos salir hoy día para los Alexi para Arturo Vidal en el fútbol hay muchas más posibilidades de no tener que depender de ese mercado potencial que tenía atrás Eliseo gracias al automovilismo tú has conocido tremendas personalidades en Le Mans tuviste como compañero uno de los personajes del rock más importante de la historia precisamente del mismo género podemos podemos ver la fotografía por favor señor director un día me llama Nick Mason que es el baterista de Pink Floyd porque resulta que en Le Mans corre gente que a veces tiene plata y contrata pilotos profesionales para que manejan su auto entonces me llama un día Nick Mason y dije Nick Mason ya empezó a hablar y tampoco él te cuenta quién es tiene un auto que me quería contratar para que yo corriera en Le Mans y bueno fui corrí con él con otro piloto pro que se llamaba Chris Craft y corrimos con Nick en ese tiempo tenía una super motorhome y bueno al final empezaba a hablar de la película The Wall de todo lo que pero tú lo conocías ahí de antes no, no, no lo conocía de antes él me contrató como piloto de Formula 1 y corrimos ahí en Le Mans y bueno después seguí seguí viéndolo en su casa en Inglaterra tenía una colección o sea al principio la conversa era así como y tú que sí yo soy músico y tocá y tocá un pub por aquí cerca esto es un poquito mejor ahí estamos viendo alguna cosa ahí estaba yo también y corríamos corríamos en estamos después del alto esa es la parte que te gustaría a ti qué maravilla qué difícil era la Fórmula 1 chocar contra esa pared eso es complicado ahí vamos en Le Mans ese era el auto nuestro ahí es una recta de 7 kilómetros también vaya a 400 kilómetros por hora en estos autos que son 24 horas entonces tú te vas turnando ese es el auto nuestro el auto Azule y Dick Mason lo manejaba pero manejaba 20-25 minutos se bajaba y después nos pasaba el auto a los pilotos pros era como parece un gustito parece un gustito ahí está mira ahí está Salazar Mason pero es un gallo súper simpático en el sentido de que él estaba acá y me decía yo me fascinaría haber sido piloto imagínate siendo baterista de mi floj pero no le gustaba y te regaló algún disquito con vinilo sí lo tengo lo estaba ahí guardado en Estados Unidos hoy día así que no y me contaba historias de The Wall ahí al día ¿tenía alguna compucha buena así como compucha descontable no pero oye Liceo también el mundo del automovilismo se codea mucho con la elite con la oligarquía por ejemplo en el caso europeo ¿te tocó estar en fiestas muy high muy pituca? sí pero mira maya de broma cuando tú estás ahí en el cuento realmente no estás ahí por ejemplo en Mónaco corrimos en el Gran Premio Mónaco y te invitaban al palacio y directamente en ese tiempo estaba la Carolina estaba no sé si casada por oleando con Estefano Casiraghi yo soy muy joven pero la verdad este fue una casera que era su marido que después se mató en lancha entre veces en esas lanchas que andan offshore y así entonces va y te invitan después después de la carrera ahí hay imágenes de Monte Carlo ahí estamos poniendo a Monte Carlo es que es una carrera que es prácticamente anacrónico hoy día jamás te podrían aprobar un circuito así esa es la horquilla del Hotel Leves y tú yo en el 83 vivía ahí vivimos en Mónaco en la calle y la noche después del Grand Prix te invitaban al Palacio pero a veces muchos de los pilotos se volvían a sus casas es bastante yo creo que todas estas todas estas fiestas las disfrutan más los amigos de los pilotos o la gente que está en el cuento porque tú estás tan metido en el tema si te ha ido bien estás súper contento pero si te ha ido mal te lo repetís varias veces una de las cosas que siempre cuento es que la adrenalina no te deja dormir hasta el lunes el domingo en la noche uno no duerme ya sea porque te fue bien o te fue mal y que hay pasado de vuelta así que hay con las revoluciones en rojo en el limitor ¿se carretea mucho dentro del mundo del automovilismo así como de repente se critica al fútbol por la misma razón? no, ¿sabes por qué? para nada porque hay mucha acá no se pierde 3-0 en el caso del tenis no se pierde 6-0 si te portáis mal sino que las consecuencias son mucho más que entonces hay mucha autodisciplina hoy día una cosa que la gente no menciona es la preparación física que tenemos hoy día los Alonso los Fetel que corren la Fórmula 1 olvídate de una preparación pueden corren triatlones yo en la época que estaba en la IndyCar hacía 60-80 kilómetros entrenaba con con Chris Carmichael entrenador de Lance Armstrong hacíamos bicicletas 60-80 kilómetros después tienes que hacer musculación pero tampoco puedes crecer mucho porque viste los autos son chiquitos entonces tienes que hacer muchas repeticiones para aguantar esto que te decía de la fuerza centrífuga en el casco entonces tienes que comer lo correcto acostarte y dormir las horas necesarias cuando la gente dice ah pero es el auto que va haciendo el esfuerzo bajas 3,5 o 4 kilos por carrera porque no alcanzas a recuperar todo lo que ves el bus antiflama no tienes un bus ahí para mostrarte el buso este es tercero ¿no? ¿o estoy perdido? no claro mira este es un buso de los antiguos este es el buso este lo tengo porque ganamos las vegas también pero si te fijas ahora son incluso mucho más pero son 4 capas de material antiflama y va adentro más encima se llama ropa interior antiflama después el casco va y metió entonces bajáis 4 kilos por carrera así los autos no tienen claro vamos a traer un poco de los nuevos claro Panchito me pasáis el nuevo ese de qué año el que gracias Panchito ese era del 97 y acá tenéis mira este con el Aston Martin agunza entonces acá esto es material antiflama este ya es actual actual este es actual y acá tienes aparte de eso tienes que ponerte ropa interior antiflama ahora igual es pesadito porque es tiempo subís un poco de lo que o sea bajáis 3 kilos o 4 por carrera por carrera no te lo puedo incluso a pesar de que vayáis tomando agua y todo entonces le voy a pegarme 2 carreras y se me cae le caché la cara nomás no hizo falta no hizo falta que tirara la talla te vamos a invitar a que te subas con nosotros cuando hagamos cuando hagamos solo race te vamos a invitar tenemos también un loto que hacemos demostraciones acá y te vamos a invitar ahí para que te haya un poquito o sea guardando las proporciones lo que es lo que es pero no es el auto el que hace el esfuerzo porque no tienen dirección hidráulica no tienen aire acondicionado no tienen servofreno entonces todo es porque se supone que todas esas cosas te quitan algo de potencia así que el esfuerzo el esfuerzo lo vas haciendo tú voy a mostrar por la parte por la parte por detroit claro corrimos el detroit también en la columna no me cae de duda espera voy a volverle a Panchito esto porque si no voy a quedar Panchito ahí sí gracias Panchito oiga Liceo estábamos hablando hace un rato del chaqueteo de los chilenos que te muestran siempre las mismas imágenes no a veces si me voy a mostrar esa no me voy a ir me voy a parar así que no voy a mostrar pero te quiero gustar si tú las veis de repente no 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 de verdad que no y sé que ni siquiera veo las no veo ni las cosas positivas porque no es como no sé por parte del pasado yo creo que si uno se queda mirando las opciones para atrás pero en condición del male bueno no veis las cosas buenas menos las malas porque además en el caso particular tuyo yo puedo ver un video y decir que mala hice esa pregunta o que buena fue esa talla o que mala que se yo pero en el caso tuyo llegar al mismo nivel de adrenalina y de nerviosismo yo sé que la voy a mostrar pero te la voy a comentar porque este es un tema es un tema bien especial cuando yo llegué a Europa ¿esta cuál es? este es el cuento este es el penal de Caceli este es el penal de Caceli que tenéis que hay un programa de televisión y tenéis que mostrarlo pero la historia es que yo llegué cuando salí campeón de Argentina llegué a Europa a Inglaterra y no conocía a nadie de repente salí del circuito estaba lloviendo estaba haciendo deos y me paró un auto me paró un auto yo andaba con una raíz de estadio que decía quiero ser como Nelson Piquet porque Nelson había pasado de la Fórmula 3 inglesa directo a la Fórmula 1 yo me fui siendo campeón argentino allá y de repente me paró Nelson y fue como Bernard en la aparición del mesías claro y le cuento todo esto y bueno y Nelson me llevó un equipo el primer McDonald's que comió mi vida fue con él me llevó un hotel en Londres donde él había estado él había hecho su carrera ya estaba dos años anticipado en el fondo y no te digo probablemente yo soy hincha de Perseverante y a lo mejor lo hubiera logrado pero para mí Nelson Piquet fue fundamental entonces cuando pasó toda esta situación él era campeón de la Fórmula 1 estaban la primera vez que iban a hacer este cuento del regastecimiento entonces él iba muy rápido yo iba octavo en la carrera pero él me estaba alcanzando porque iban con este cuento del regastecimiento que usaban la mitad del combustible y por lo tanto trató de pasarme por un lugar probablemente fue una desinteligencia los dos y yo me bajé y dije a la cagadita que en el fondo nos mandamos porque este es el campeón del mundo el amigo el que me ha ayudado todo el cuento y bueno duró lo que duró ahí entendí 5 o 7 segundos y hoy día seguimos siendo amigos y pasó a ser el penal de Caselli el cuento pero es lo mismo que la pichanga es esa enojada de ahí el empujón y después cuando ya está bien frío te pasaste por acá no me pareció lo conversaron en algún momento si por supuesto muchas veces más hoy día es bastante más regulado el cuento probablemente yo soy día como comisario de la FIA de la Federación Internacional del Automóvil y hoy día analizan más el cuento pero también era entendido hace ya 30 años y el cuento pasaba y se terminaba y ahí seguía ahora como el automovilismo no es un deporte de roce como el fútbol en el caso de que tenís muchas más oportunidades de picarte o de enojarte con algún otro contendor quizás esto llamó la atención precisamente por eso por el hecho de ser un deporte en el cual no estamos acostumbrados a ver una imagen así claro era el momento justo ya te digo era una situación bien especial en que después Nelson me decía que fue lo mejor que le pudo haber pasado porque ellos supieron de que el motor se iba a romper igual estaban en esta cosa que tenían que ir súper rápido para tener una ventaja ellos ese día porque iban a no inventar pero por primera iban a hacer el cuento de parar en los pits porque iban a cambiar neumáticos iban a rebastecer porque en los autos la clave es la relación peso-potencia ¿se ocupaba de todo el pit? no, no claro largábamos y por ahí después tienen las imágenes largábamos con 200 kilos de peso con la benzina y era una bomba se murió Ricardo Paletti al lado mío porque el tucho calle explotaba entonces después empezó con esta historia pero no era por una cosa de seguridad primero era una cosa de rendimiento de que al tú ir más liviano hacías que el auto fuera más rápido entonces lo que perdías parando era menos de lo que ganabas en el resto del tiempo por ir ¿tú avisas ahí antes de Liceo que hay que entrar los pits o te dan una señalita y que ¿cómo funciona? claro, no te van avisando todo para la radio y recién como veía ahí en el volante claro, por ejemplo hay hasta un botón que dice pit confirm que dice que confirma que supiste que hay que entrar a los pits que se yo ahora hoy día hasta el diablo algunos de los más fans que estarán viendo recién en el Gran Premio a Mónaco del domingo pasado siempre los pilotos igual se pelean con el equipo porque como tú tus productores dices, ah, esto es lo otro y entonces el piloto le dice, ah, pero ¿por qué no me hiciste entrar dos vueltas antes o yo me quiero quedar dos vueltas más? pero al final de cuentas siempre gana el equipo ¿y vas de repente discutiendo esas cuestiones de 400 kilómetros? sí, sí, claro déjame una vuelta más así que hoy día te monitorean además te monitorean eso la FIA es bastante es bastante exigente y pueden analizar si tú claro, tú no podés decir nada que sea perjudicial para los otros competidores en la radio ¿cuántos segundos aprox es el promedio en un pit? claro, lo que pasa es que hoy día hoy día no se permite el resto de cimento hoy día cambió eso solamente cambia el neumático y hacen 2,5 segundos wow, claro yo en la época que estábamos en la indie que sí se cambiaban los 4 neumáticos y se reabastecía pero fíjate que podían trabajar solamente 6 6 mecánicos por ejemplo ahí, mira ahí una bueno, una imagen esa era una día de prueba pero en la práctica en el momento de la en el momento de la carrera en sí permitían vamos a ver no sé si justo ahí para no, claro eso es un día de prueba en el momento de la carrera permitían que solamente trabajen 6 6 mecánicos mientras que en la Fórmula 1 era ilimitado y en la Fórmula 1 se hacía en 5, 6 segundos mientras que en el caso de la de la IndyCar probablemente era alrededor de 7, 8 segundos se reabastecía combustible y además se cambiaban los neumáticos Eliseo queremos ver también una imagen impactante contigo una imagen la cual se te ve a ti subiendo a un auto y tú estabas todavía con muletas lo que habla quizás de ese espíritu de la conversación que estábamos teniéndose un ratito en la que tú decías uno se ahí estamos viendo esa imagen uno descubre aristas de su misma personalidad que no conocía claro yo te digo es difícil decirlo porque uno la gente puede pensar que uno se está haciendo el Rambo el Superman pero pero ahí de repente Andy tenía para mí tenía una fuerza increíble dije esto es lo que tengo que hacer me subí con muletas y después de eso hice la quinta vuelta más rápida de la historia hasta el día de hoy Eliseo quiero que conversemos sobre eso vamos a ahondar en aquel tema en particular estamos viendo la imagen en la que Eliseo sube al auto sacándose ahí mismo las muletas qué es lo que pasó por tu cabeza cómo logras finalmente un récord cuando entras en esa situación al auto quiero que estaba pasando con tu cuerpo con tu mente esas respuestas inmediatamente después estamos haciendo mentiras verdaderas nos vamos a pausa y ya regresamos con Eliseo estamos de regreso en nuestro mentiras verdaderas estamos conversando con el gran Eliseo Salazar en esto que es el momento de presentarlo yo lo denominé como un homenaje y espero que sí lo esté sintiendo Eliseo esta conversación tenemos tiempo de conversar y contar las historias sí eso es bueno arroba archi09 tiene una historia muy entretenida dice mi mamá Delia Salazar quien paz descanse nos cuenteaba que era su hermano gozamos las carreras del tío Eliseo dice acá arroba rau guión bajo r i q dice no podía dejar pasar esta oportunidad de saludar a uno de los más grandes del deporte chileno grande Eliseo notable arroba boric guión bajo borques dice grande Eliseo falta un reconocimiento para el único chileno que ha corrido en fórmula 1 arroba br guión bajo osorio Eliseo un grande sobre ruedas arroba me decía arroba abel guión bajo cobain me decía pregúntale el episodio de Nick Mason baterista de Pink Floyd ya lo teníamos ya lo mostramos fue su copiloto dice acá grande Eliseo Salazar dice arroba h teran muchas gracias chiquillos todos los que nos están escribiendo los que participan los que se sientan aquí figurativamente en nuestro link del mentiras verdaderas Eliseo estábamos viendo esas imágenes en las que se te ve subiendo con muletas al auto previo a correr y minutos después logras dar un récord a tu carrera ¿qué pasa por la mente? ¿cómo decides tú subirte a un auto estando con muletas? y estuvo hace poco acá Martín Vargas Martín era de mi época Martín me decía que una vez peleó con cuatro dedos quebrados ¿qué pasa por la cabeza de ustedes? claro ahí donde te aparecen mira yo creo que que en esas situaciones aparecen fortalezas que uno no sabe que tiene en ese instante bueno ahí yo me subí al auto y hice la la quinta vuelta más rápida de la historia hasta hoy en Indianapolis y fue la única vez que lloraba en su auto terminó la vuelta y me dijeron y la verdad antes de irme me vine llorando todo el rato de vuelta a los pits porque era como ya te digo como un triunfo personal contigo ahora la gente dirá ¿por qué? ¿por qué uno es tan loco? y yo empecé a contestar y en ese tiempo bueno fui te acordás de muchos programas que el martes 13 era una época bastante estelar claro y de repente empecé con ti y de repente ya me daba lata porque era como que te dijeran bueno ¿por qué tú querías seguir en esto? y me decían es como que ¿cuándo te retiras? claro cuando estábamos estábamos recién hablando en comerciales de los hijos de la fuerza y de repente empecé lo mismo que te dijeran bueno tu hijo se porta mal y hace todo esto ¿por qué lo querís seguir? ¿por qué lo querís? o sea cuando es tu pasión cuando es tu vida claro cuando es tu vida o sea para mí en el fondo yo me siento en decir que me siento pleno cuando estoy haciendo esto de las carreras entonces la única forma de sobreponerte a la adversidad ese es el accidente el que posteriormente te deja con las muletas exactamente claro y después de eso clasifiqué a los tres meses ah pero ahí entiendo lo que me contaba antes que ese es un accidente seco no tiene tanto rebote no tiene tanto aparatoso es indicario claro entonces ahí pum mira toda la suspensión entró entró a la piano claro y te digo estamos hablando en un contexto de que hay contado un montón de cosas de mi vida pero ya te dije antes hace como dos años que no quería ningún programa porque cuando tú vas ahí y solamente te muestran esto y la otra y la pelea claro ahora de acuerdo hemos hablado de todo el tema pero a mí no es que yo lo que a veces quiero dejar en claro que no es que yo quiera contarlo ni quiera hacerme el Superman de que me subí al auto porque es parte es parte de tu historia es parte de lo que tú querías hacer y no y sabés que yo te lo pregunto también fundamentalmente por una cuestión psicológica por el hecho de que lo tienen los deportistas independiente de la rama que ellos practiquen esa cuestión de que la cuestión está adversa está difícil y pareciera ser que más pica al bichito y como que más ganas hay de hacer un récord entonces yo te lo pregunto desde esa óptica desde lo psicológico de estar con muletas donde tú sentís que tenías que estar en la casa viendo una película o viendo una mentira en verdad y finalmente decidí meterte en un auto claro, mira yo un día así sin querer en una charla dije algo que después me di cuenta que lo había dicho de que una de las mejores cosas que me pudo pasar en la vida fue este accidente porque a partir de ahí entendéis conocí una fuerza que podía tener y creo que todos tenemos y de eso te sirve después cualquier problema de la oficina cualquier problema te parece banal al lado de que eres capaz de sobreponerte a eso yo creo que no, no me quiero poner aquí a entender demasiado filosófico pero creo que la fuerza que tenemos siempre dicen que las mujeres que se cayó un niño y son capaces de levantar un auto yo creo que yo creo que yo creo que la fuerza que todos los seres humanos tienen es más de la que ocupaban probablemente el 50 el 80% más y en esas situaciones tú las ocupas y sales fortalecido una frase que no la inventé yo no sé tú súper famosa lo que no te fortalece lo que no te mata te fortalece claro te hace más fuerte entonces eso pasa y ojalá que a nadie de los que nos está viendo mentira verdadera le pase una cosa grave pero si le llega a pasar créeme que va a haber una fuerza interior mucho más grande de la que todos creemos yo creo que en general todos nos creemos más débiles de lo que somos pero ahí vienen los héroes también que se yo en las batallas todos viste sacan esas fuerzas de alguna parte y en ese sentido parece increíble pero el accidente fue algo bueno para mí Eliseo te quedaste con alguna bala pasado dentro de tu carrera alguna cuestión más allá de algún triunfo en particular te lo pregunto casi desde una forma de enfrentar tu carrera sí yo siempre yo lo que una de las cosas que digo es quedarse dormirse con la tranquilidad que hiciste todo el máximo y hice todo el máximo en esta última etapa en los últimos 20 años cuando me fui a ir a Estados Unidos y me dediqué a las carreras que algunos de los televidentes mencionaron que ganamos con la Ferrari después en IndyCar hacía todo lo que había que hacer entrenaba 80 grados en bicicleta y hacía esto y dormía lo que tenía que dormir y comía lo que tenía que comer pero él quizás si pudiera volver atrás haría un poquito eso mismo en la época de la Fórmula 1 y no es que no es que me haya dedicado a la fiesta todo pero toda esa etapa que pasó en la etapa de la misma cuando estuve casado con la Raquel y todo no es que uno y ojo no es que reniegue de eso pero creo que es muy fácil no marearse la palabra pero es muy fácil no darse cuenta de lo que realmente es lo que tú quieres o sea cuando estás en cuando estás en algo y empiezas no siento a conocer el tema de la fama y la televisión y todo en ese tiempo quizás me debería haber dedicado en forma obsesiva yo creo que la única manera de que las cosas resulten es en forma obsesiva no te digo tampoco que me dedicaba a la farra ni mucho menos pero sí creo que lo importante es dormirse tranquilo al final del día que hiciste todo lo posible y eso lo hice en la última etapa en IndyCar y por eso pienso gané carrera estuve en el podio de la carrera más famosa del mundo en Indianapolis pero en la época cuando uno tiene 20 años a veces no dimensiona no dimensiona dónde está ahí por ejemplo hoy día no sé el otro día la BBC hizo un estudio estoy en el número 175 de los pilotos de la Fórmula 1 en porcentaje de puntos y cuando tú estás en la Fórmula 1 de repente es como algo así es como normal y voy a seguir haciéndolo y de repente no te das cuenta que no es algo que va a durar y que quizás hay que entonces como enseñanza quizás para los muchachos jóvenes los que estén pasando un buen momento disfrútenlo y juéguensela a fondo porque a veces la oportunidad no se repite querido Liceo ya para ir cerrando 2014 hoy miércoles sigues corriendo qué es lo que estás haciendo qué es lo que te estás dedicando bueno estoy corriendo con el Aston Martin a Gunza estamos súper contentos porque salimos terceros en ahí se ve el auto y estamos con el 007 en un cero más y estamos James Bond 007 corrimos en Watkins Glenz que fue un circuito que me gusta mucho ganamos ahí con la Ferrari hace algunos años y vamos a hacer tres carreras para celebrar estos 40 años son una categoría solamente auto Aston Martin todos iguales vamos a participar acá en Laguna Seca que es un circuito que algunos televidentes conocen bien corre el MotoGP una curva famosa que se llama el Sacacorcho después en Cibri en Florida en Agosto va a ser un un momento bien especial y quiero agradecer especialmente a Gunza que me ha permitido disfrutar estos 40 años 4 décadas en lo que más me gusta corriendo ahí vamos a ver bajándonos y subiendo al podio y esto cuando me preguntaste antes estos 5 minutos estos 5 minutos en el podio valen los meses los años las décadas de sacrificio viste lo difícil que es bajarse hoy día los autos no llegar y bajarse no hay que desconectarte todas las mangueras pero ahí estamos en en toda esa etapa una etapa que que además estoy súper contento de todo lo que está pasando en mi vida te vamos a ya que te has portado bien conmigo te vamos a una primicia de estoy con mi mujer que está aquí que es Evelyn que ha sido quien me ha cambiado la vida en los últimos años y esos minutos en el podio después de 40 años son súper especiales para mí te agradecemos esa confianza Eliseo te emocionaste es la emoción del triunfo es la emoción también de que las cosas están resultando así es cinco minutos de podio valen valen tres meses en el hospital y los valen y a la gente joven juéguense por sus ideales porque da lo mismo lo que dé más plata da lo mismo lo que dé más prestigio lo que importa es lo que uno siente aquí Eliseo te quiero felicitar a nombre de Chile y voy a tomarme disculpen los televidentes voy a tomar ese título a hablar a nombre de nuestro país por todos los triunfos por todas las alegrías por todas las emociones que transmitiste en cada una de tus carreras y como bien decíamos al principio de esta conversación muchas veces somos parte de una cultura de una idiosincrasia muy chaquetera pero yo tengo la sensación de que siempre prima lo otro siempre prima el triunfo siempre prima lo que tú has logrado hacer por nuestro país así que muchas gracias muchas gracias por esta conversación que estés muy bien Eliseo gracias también por todos los regalos tengo mis yoki y todo para que haya solo Reiza y le regale a todos también una pulsera ah buenísimo oye Eliseo se me queda una pregunta pendiente hablamos de la muerte en algún momento le tenís miedo a muerte después de correr a 400 antes y después sí pero cuando uno está metido en el cuento ahí se te olvida todo se te olvida muchas gracias Eliseo que estés muy bien nuestra próxima invitada pero vamos a sacar el yoki nuestra próxima invitada ella tal como la película Sexto Sentido yo sé que ella me va a corregir después por decir esto pero igual logra ver gente muerta logra comunicarse con otras dimensiones queremos hablar sobre eso y quiero preguntarle también desde lo más genuino desde lo más ingenuo cómo funciona esto cómo funcionan estas multidimensiones en nuestra realidad Cristina Laya está en nuestros Mentiras Verdaderas Cristina gusto tenerte por el Mentiras Verdad asiento muchas gracias tú ya te hiciste conocida por la participación en psíquicos sin embargo y tal como lo decía al momento de la presentación quiero hacerte preguntas que pueden ser súper básicas súper ilusorias por momento pero ¿cómo funciona esto? ¿tú logras ver gente que está en otra dimensión gente que murió y la logra ver todo el tiempo? todos lo vemos la única diferencia es que yo creo en lo que hago y a ti necesito conversarte más tiempo pero cuando tú vas por la calle y de repente sientes que alguien pasó y lo viste claramente por el rabillo del ojo sin embargo te das vuelta y ya no está ahí había un angelito yo les llamo angelito porque siento que estigmatizarlos con el nombre de fantasma o entidades o bla 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 los marca y ellos son solo luz igual que tú igual que yo la única diferencia es que lo que hayan hecho dentro de ellos de su vida ¿cachai? es lo que marca cómo van a estar en el otro plano ahora ¿tú cómo los logras dimensionar de una manera más transparente o muy nítido? ¿cómo funciona eso ahí? es relativo porque de repente se manifiestan muy claros igual como te veo a ti así como en su mayoría los veo como en timbre de agua esa es como la la imagen ¿tú logras ver de la forma en la que ellos fallecieron se ven gente que está por ejemplo herida gente que por ejemplo falleció en un accidente automovilístico ¿tú la logras ver en esas condiciones o estar en otro plano? eso es parte del crecimiento el tema de cómo parten si la forma fue abrupta ¿cachai? si fue no sé por ponerte un ejemplo me acuerdo de un encuentro que hice con un niño que se llamaba Simone Simone que siempre llega y anda por todos lados hola Simone él falleció yo llegaron la familia a la consulta ¿tú lo saludaste porque en este momento ¿está Simone aquí? porque él siempre anda porque siempre se manifiesta ¿siempre está contigo? sí él siempre anda de hecho cuando he ido a varios programas él siempre anda cerca y lo traigo a cuenta porque tú justo me hablaste del ejemplo exacto con él él cuando hicimos el encuentro yo siempre pido una foto como conexión porque para mí la mirada es lo que me lleva a conectarme y su mamá en ese momento me pasó una billetera de él y yo nunca lo había hecho pero al agarrar la billetera sentí como igual como cuando tú estás en esos juegos del samba y siento como que da vuelta da vuelta da vuelta da vuelta y sentí eso y da vuelta vuelta y gritos y más jóvenes adentro y solté la billetera el hijel falleció un accidente automovilístico que dio vuelta y chocaron varios niños adentro y fue así ahora no me pasa siempre hay distintos tipos de conexiones también eso no quiere decir que esté sufriendo para nada es súper bueno tener claro eso tiene que ver con que son sus huellas así como su historia el otro día fue una conexión de un caballero que falleció en una neurisma y al conectar la foto lo primero que me dio fue una puntada acá que tuve que pararme a tomar agua pero pasó y después se abrió y se dio nomás ahora el que yo los vea no quiere decir que los veo siempre yo no ando por la calle y veo cada persona y le veo a sus angelitos detrás porque realmente la gente cree eso y no es eso hay días que no veo nada hay veces que veo demasiado hay veces que no quiero ver nada y hay veces que quiero ver todo yo soy solo un instrumento pero como me manejan es absolutamente dependiente de don Elvis que está arriba esos angelitos como tu los denominas aparecen siempre por alguna razón especial siempre se quieren comunicar de alguna manera o puede ser una aparición coloquial no siempre es por algo nunca es una casualidad yo no creo en las casualidades creo en las causalidades y de las veces que he visto a Angelito nunca ha sido para nada siempre ha sido pero el toque justo en el momento perfecto te fijas por ejemplo y no tiene que ver tampoco con que me junte de repente porque el tema del programa en que yo estuve fue lo que esto lo masificó pero yo trabajé muchos años bien low perfil de hecho hacía muchos encuentros por internet por facebook donde tu antes de ayer una chica me habló que me había escrito y que yo no la había pescado le dije que tenía mucha gente pero ella me dijo que solamente tenía una duda porque su abuelita había quedado como mal antes de partir y no pudo hablar y había una pregunta y al ella escribirme eso llegó la abuelita inmediatamente y la abuelita me dijo que ella estaba preguntando por una casa había una casa que estaba en discusión y esa casa estaba dividiendo mucho a la familia y esto a ella la tenía muy triste y que eso era realmente lo que ella le quería decir y que no se preocupara de la casa que ella quería que solamente se volvieran a unir como familia y ahí pasó igual le dije a esta chica que íbamos a agendar una obra que nos íbamos a encontrar pero lo puntual del encuentro acá era ese mensaje ¿te fijas? siempre son cosas así siempre yo veo que son ciclos que quedan abiertos y que ellos me usan a mí para poder cerrarlo y yo no tengo ningún problema en hacerlo ¿ellos no han podido partir? ¿están en una suerte de cambio de transformación? ¿están en un limbo? el tema del limbo es como bien relativo porque no va como lo muestra la religión por ejemplo el limbo tiene que ver con temas pendientes que tú no alcanzaste a hacer pero que debes terminar para después seguir avanzando también eso no quiere decir que sufran porque las personas que tienen cosas pendientes lo que hacen acá es equilibrarlo dentro de lo mismo que hacían por ejemplo muchas veces personas que son agresivas en su vida acá cuando parten están trabajando cuidando a personas que hicieron como el frente del otro lado cuando ellos estaban vivos por ponerte un ejemplo un hombre golpeador mostraba que él no podía acercarse a las cosas que él quería sin embargo las mostraba identificaron la casa del hijo de la señora todo bien pero él mostraba que a todos los lugares que él llegaba era como esto como que estuviera con un cordón literalmente de la guata tirándolo y él decía que él no podía ir porque él se había portado mal pero que él cuando cumpliera 17 años que era el año en que él había sido la primera vez que le pegó a ella cuando él tenía 17 años cuando se cumpliera este ciclo él iba a poder acercarse a la casa a visitarlo ¿te fijas? en el fondo no hay un Dios castigador como tú le quieras llamar a tu Dios no hay un Dios castigador si finalmente somos nosotros mismos los que nos castigamos entre comillas con nuestras acciones en el futuro Cristina quiero seguir conversando contigo quiero preguntarte más cuestiones porque surgen muchas dudas de inmediato con lo que tú logras ver sin embargo permíteme unos segunditos ya retomo nuestra conversación debo partir por la parte de atrás del canal cuando tú me llamaste por teléfono y me dijiste que la idea era venir a ver el canal a mí me conecté inmediatamente el tema de un hombre que trabajó en el canal y que falleció y que ya falleció por un tema de algo fulminante no sé si un tema del corazón pero algo que lo marcó no fue una enfermedad fue algo totalmente radical esa persona yo siento que aún sigue cachai que se mantiene acá y anda por alguna razón está acá ellos por algo se quedan porque necesitan eso al pasar por acá siento la conexión de una señora que falleció es la mamá de alguien es la mamá de alguien que trabaja en el canal y que falleció su madre una mujer ya más menos mayor lo echa de menos es como que se juntaban los dos los dos solos a tomar once a tomar un tecito había un rollo donde ellos dos juntos mamá que ella ella está emocionada y yo guardo su pañuelo acá está conectando algo con el ¿cómo se llama este niño? que nos encontramos recién ahí ¿césar? no, no, no él él tiene un tema y un pariente de él que falleció un hombre un hombre que viajaba estaba en otro lado estaba fuera del país un hombre que tiene los mismos ojos que él pero es más alto y que se está mostrando así como mostrándose nomás no dice nada ¿es gordo? tiene como pinta alemán como como ojos claros pero no es de acá no es de acá él estaba afuera y falleció afuera ¿cachai? pero conecta con él tiene que ver con con su parte para atrás no sé se puede ser un tío o un tío abuelo o un abuelo pero es como algo así hay un cariño como como de deuda con él como de que faltó conocerse faltó tiempo algo pasa ahí pero lo que los conecta son los ojos es algo con eso sin duda como lo más fuerte que creo que podría resumir es la situación de esta señora que falleció hace poco y la de este hombre que falleció desde el otro canal que se sienten súper fuerte súper súper fuerte estamos de regreso conversando con Cristina Araya sobre otras dimensiones sobre mundos misteriosos también para la mayoría de nosotros Cristina siempre se logra una conexión y te lo preguntaba ahora en la pausa comercial desde la perspectiva de la muerte o tú logras también establecer alguna conexión en vida tú puedes ver que a alguien le va a suceder algo por el estilo alguna enfermedad o que va a conocer el amor dentro de los próximos días años sí se ve es que el cuerpo es energía y yo voy a ver todo lo que tú quieres que yo vea así de simple así como tampoco voy a ver nada si tú no quieres que yo no lo vea por eso los escépticos están tan convencidos en su parada porque ellos no ven nada porque no quieren ver ni tampoco dejan ver si ellos se soltaran empezarían a ver porque para primero para querer ver tenemos que creer si tú no crees en lo que vas a ver no vas a ver nunca o sea tú bueno nosotros tuvimos la oportunidad de conocernos ayer pero hoy día tú puedes ver una suerte de energía mía una luz que se irradia algo por el estilo o estoy nada que ver todos tenemos una luz pero lo mezclas un poco a lo que tú te refieres como lo que uno irradia se podría tomar como aura yo lo veo como igual como casi como el telegrama morse uno transmite vibraciones ¿cachai? el tema que hago yo es sentirla y de repente funciona súper aguda súper súper aguda como fue me acuerdo un caso cuando hicimos con la Anita Alvarado que yo fui súper asertiva pero hay veces que no soy tan asertiva y eso tiene que ver con un montón de cosas desde la predisposición que tengas tú para que yo te pueda ver hasta lo que yo haya comido o como yo esté emocionalmente para poder calibrarme y poder congeniarme en hacer esto si tú hubieses que ponerle un porcentaje ¿cuántas funcionan y cuántas no? 99,9 han funcionado ¿ah sí? de hecho de los 14 que hago estas cosas y encuentro sobre todo que es la palabra que le llamo a cuando no sé falleció mi abuelito ya pásame la foto y empiezo a mostrar y conecto y conecto solamente una vez desde los 14 hasta mis casi 34 años no se dio y eso también tuvo que ver con un tema de tiempo porque yo no hago encuentros de menos de 5 meses porque esto yo me he dado cuenta al pasar de todo esto que hago es que es igual como aprender a manejar no es lo mismo una persona que lleve 20 años partiendo ¿cachai? a otro que lleva 2 semanas en este caso esta persona que no resultó llevaba muy poco de haber partido lo que también ayudó porque el encuentro era como muy volátil como que conectaba y soltaba ¿cachai? pero igual conectan hoy día es un encuentro de un chico X y la mamá si bien no estaba bien porque no estaba equilibrado y eso tiene que ver con los afectos que dejan acá había muchas cosas pendientes ella si conectaba pero conectaba de forma inestable conectaba cuando tú mostró una situación en que mostraba al chico que vino con su hermano jugando después conectó la situación de una mujer que sufrió mucho en una enfermedad larga antes de irse esa fue su mamá y este chico era con su hermano mostró lugares súper específicos pero la conexión en sí de la imagen no alcanzaba a durar más de tres segundos pero para lograr entenderte por ejemplo la nota que mostramos antes de irnos a la pausa comercial tú ibas viendo y registrando sensaciones energías viste personas incluso tú ahora en el estudio logras ver logras percibir eso mismo logras percibir una persona por ejemplo o dos no acá en este momento acá acá no hay nada ya no sabes que pasa además es que este canal es nuevo y eso da un refresco un frescor súper importante a todo da lo mismo las instalaciones que hayan estado antes es que igual el hacer algo nuevo el cambiar esto da un giro por eso cuando por ejemplo tu casa está cargada o algo así también te dicen píntala el pintar la casa da un cambio acá edificaron hubo un cambio hubo un cambio totalmente importante y eso también ayuda mucho por eso cuando pasamos ayer en la nota ellos siempre se cruzan de hecho yo le decía a la chica cuando ella me preguntó cuando ella me llamó por teléfono a mí se me apareció ese hombre ese hombre que estaba en el otro canal y que falleció de una forma fulminante y que él tenía un afecto súper fuerte y tanto que le gusta y sigue sigue así como esta otra mamá que eso también te explica lo que te decía es súper relativo todo porque por ejemplo no hago encuentros de menos de cinco meses pero esta señora había fallecido hace menos de un mes un par de semanas y ya se estaba manifestando depende mucho de la forma de la muerte es distinto por ejemplo la muerte de un caballero o una señora que mueren ya avanzada de edad con todas las cosas resueltas versus un cabro de 20 años que sufrió un accidente y falleció es muy distinto sí pero ese cabro de 20 años puede tener más edad que la señora de 90 todo tiene un equilibrio por ejemplo me acuerdo a Alexis un angelito muy especial para mí él falleció en un accidente en moto era joven joven 30 años ¿cachai? pero él él ya tenía todo su pega lista él era profesional tenía su departamento tenía sus cosas listas ¿cachai? un buen hijo un buen hermano un buen hombre un buen hombre a Chile le bailaba la bandera una persona que tú decías ¿a dónde está la pifia? ¿a dónde tiene la pifia? y no la tenía por eso se tuvo que ir antes estaba listo el tema que se dice de que acá pagamos es absolutamente cierto pero eso eso que acaba de decir es una visión súper católica como se tuvo que ir antes porque es que no es que se fue antes se fue cuando estaba listo porque ya no tenía nada más que hacer ¿te fijas? por eso pero ¿por qué? es que ahí es cuando yo me entra la duda porque la religión católica por ejemplo te plantea siempre este cielo donde todo está perfecto entonces cuando hiciste las cosas tan bien te vas para allá porque ya estás listo ¿listo para qué? tú estás hablando de eso en base a un libro pero si yo te digo olvídate del libro ¿qué piensas tú? el libro no te habla de sensaciones ¿listo para qué? yo tengo que abandonar este mundo porque estoy listo ¿para enfrentar qué? la próxima etapa que es seguir pero sin tu cuerpo pero sigues yo lo he visto en muchos casos no solo en él yo no sé ponte tú hay situaciones en las que las personas parten y su propio cielo tiene que ver con lo que dejan acá y eso no quiere ser que estén pegados la gente tiende a pensar muchas cosas en base a la religión y eso es lo que muchas veces nos limita por eso yo preferí no arrinconarme hacia ninguna religión porque si lo hago me voy a limitar mientras que si no pertenezco a ninguna puedo ver todo en macro ¿cachai? si las personas tomaran esa opción al menos por un ratito en su vida se harían cuenta de que sería así de fácil sentir a sus seres queridos por tu experiencia por las sesiones que has tenido tú lo vienes haciendo desde los 14 años ¿crees tú que resulta positivo para una persona poder conectarse con su con su persona fallecida o no? sí ¿en la mayoría de los casos te va a ir mucho más tranquilo? todos de hecho la mayoría dicen que es algo que es sanador para el alma porque se se cierra un ciclo porque muchas veces la gente queda con pucha no le alcanzó a decir esto no alcanzó a conocer a mi hija no conoció a sus nietos pero en el encuentro donde tú este papá conecta no sé por ponerte un ejemplo la mochila rosada que tenía un sticker de Violeta afuera y resulta que esa mochila es de la nieta que nunca conoció ¿qué te estoy mostrando acá? no hay nada pendiente yo no me fui solo soy invisible pero tú querías que conociera a mi nieta te muestro que estoy con ella la acompaño todos los días al colegio es hermosa ¿nunca ha pasado algo contrario algo insospechado en este tipo de conversaciones? que por ejemplo siempre se habla de que esta persona fallecida entrega un mensaje por lo general positivo ¿nunca ha pasado al revés? que por ejemplo es una historia súper truculenta la que estoy inventando que realmente una mamá quiera decirle a un hijo que lo odia mucha tele ¿mucha tele? mucha tele no es que cuando tú partes todos los sentimientos que tú estás diciendo tienen que ver con tu cuerpo físico porque cuando tú ya partes y te despegas de tu cuerpo físico hay un crecimiento espiritual y en ese crecimiento espiritual tú necesitas aceptar lo que hay con esos sentimientos banales exacto por ejemplo lo que hace en que se afectaría ponte tú una relación en que una mamá tuviese ese trato con su hijo es que en el momento del encuentro sea un poco más distante no sea tan fluido de repente no se ve tan tan armonioso pero igual se va a dar y eso ¿por qué? es porque quedó eso pendiente ¿cómo se puede arreglar eso? que este hijo con que ella siente esto pendiente lo verbalice le diga en voz alta mamá acá no hay nada no te preocupes no tengo nada nada que perdonarte no hay nada que hablar te amo te gustaba no sé la palmenia pizarro te pongo un tema te pongo tu vela y démosle nomás para adelante Cristina me está encontrando el tiempo pero no quiero irme sin preguntarte antes ¿cuál es la fórmula que existe de poder llevar una vida terrenal que nos permita un paso fluido hacia esa segunda dimensión? el pensar que todo lo que hacemos todo absolutamente todo se te cobra cuando tú partes todo todo desde el perro que pateaste en la calle porque se te atravesó hasta la ayuda que le diste a la señora que no podía cruzar la calle todo lo bueno y lo malo y te suma y te resta el tema es que cuando partes se hace como un equilibrio y ahí es como tú vas a estar para adelante yo por eso yo no digo que soy una santa pero sé que no soy ni la sombra de como yo era cuando era chica cuando empecé a sacar el rollo de esto empecé a tomarle mucho más peso y a tener más cuidado con lo que hacía con lo que decía que muchas veces si tengo ganas de ahorcar a alguien o de matarlo con las cosas que me pueda decir ¿cachai? pero en el fondo siento de que no porque esto llega un momento en que se te va a cobrar porque cuando tú tiras basura hacia alguien te la estás tirando hacia ti mismo porque tú no te quedas tranquilo en hacer esto exacto y te estás cargando entonces si mientras más oscuridad tiras más peso estás tirando a ti mismo para el momento en que partas Cristina entretenida conversación me quedaron varias preguntas pero queremos agradecer el hecho de que hayas estado presente en nuestro Mentiras Verdaderas y desearte todo el éxito con esta pega que es muy linda por lo demás como tú lo indicas y logras ese tipo de conexión y sanación en las personas ¿puedo mandar unos saluditos? el que quiera quiero mandar un saludo a mi amiga Margaret López con el puntito que me están esperando así mandando saludos y tengo mucha gente pero no me acuerdo de todo mi amiga Sabina llevo tu corazón todo el rato conmigo amiga te amo a mi hija a mi hijo a Calbuco que es donde estoy viviendo ahora que voy a estar hasta mitad de semestre y si Dios quiere pero es una región al sur de Chile que me ha abierto sus puertas y la gente es demasiado acogedora y muchas gracias por eso y gracias a ti por la invitación aunque me hiciste más esperar que lo que me hiciste hablar si por eso digo que me quedaron cuestiones pendientes quiero darle la bienvenida a Fuego y Leña que es el mejor restaurante de comida brasileña de Santiago y los invita a participar de la apertura del Mundial 2014 directo desde Brasil las mejores mulatas y batucadas más tres espectáculos en vivo además la mejor comida brasileña próximo domingo primero de junio a partir de las 13 horas están ubicados ahí en la Panamericana Norte kilómetro 48 en las Termas Internacional Reserva al 284-664-28 o al 99-3480-43 de allá estará Joao dándote siempre la mejor atención en Fuego y Leña que estén muy bien se viene un nuevo capítulo de Asesor nos encontramos mañana a las 22 con 30 chau chau gracias a las 22 con 30 Gracias por ver el video.